El astago saltó como ven al tendido y embistió a varios espectadores. Causó el pánico en unas gradas repletas de príncipe. Entre los seguidos un corneado y un niño de 10 años al que le cayó el animal encima. Su pronóstico por fortuna es leve. Finalmente un grupo de unas 20 personas consiguió agarrar al toro y amarrarlo con una soga para poder estoquear. Gracias por ver el video.